Un reto de la cara Un reto de la salud Un reto de la humanidad El reto de la humanidad Anteriormente en Shenryu Girl vimos como nuestro querido Eiji sufrió un ataque paralizante digamos como un rayo, como nos dijo nuestra querida Divina, que paralizó a nuestra querida Eiji, al ver una gran cantidad de opais que rodeaban el cuerpo de de Anako, y con opais que lo rodeaban, me refiero a sus opais se quedó filmando nuestro querido Eiji, muy buenas a todos chicos y chicas ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que estéis bastante bien vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Shenryu Shoujo ¿por qué he hecho esa introducción? bueno, no sé si has visto el capítulo, yo ahí lo dejo esto es bastante bien, básicamente como recordáis conocíamos la nueva personaje que era la del ocultismo esta, que bueno, más bien que te leía el futuro, una vidente y me encanta, y luego aparece también la Onesan, también la hermana esta mayor de Eiji trolea ahí, haciéndole ahí pareja y todas esas cosas, luego la vidente también de trolea, que son opuestos contrarios, que no se llevan nada bien y ya había escrito más su nombre de él o sea que hubiese, y luego vemos que sale la fortuna de amor ay Dios, que bueno pero no lo volvió a leer porque dijo que no pasó, o sea, una vez dijo paso pero bueno, en fin luego el impacto eso que decía que iba a caer un rayo pues eso mismo se quedó embobado al ver, dice joder Nanaco, que cantidad de opáis llevas ahí, pero bueno que está pasando aquí en fin, vamos a ver vamos a ver ¿cómo se va a llamar? la rebelión de los siete niños muy bien, así no se llama porque se llama la rebelión la fase rebelde Nanaco se llama pero vale genial es diferente pero si lo ves me alegro de ver el club de artes literarias el club de literatura que muestra las imágenes de los animales es la historia de un conejo guardado por Ace y un niño que promete ser mostrado edad que trajo el conejo Go y su hermana Poujima Hanabi parece que siempre hablo de los cachorros de los niños en casa vale entendí lo que es una mierda pero vale estamos viendo aquí Nanaco súper feliz parece ser que esto continúa después del capítulo este de la mellocita entre comillas bueno haber ido a esto a un lado hay que decía IG que recomendó yo sé IG que está no sé parece que está cogiendo algo jalando algo no pensáis mal en el latino no es jalar de ya sabéis sino jalar de empujar algo o arrastrar algo pero no sé que parece que está haciendo aquí IG llegamos a Pucho aquí como siempre ¿dónde están tus gafas presidenta? ¿dónde están tus gafas? gafas de acosadora básicamente esas gafas normales no son así de claro pero bueno parece que está como un poco nerviosa porque algo está haciendo IG o algo está haciendo Nanaco y está como un poco nervioso ah coño claro se están diciendo que se llama la fase rebelde de Nanaco pues coño lo mismo es por Nanaco es tan no sé quién es ah sí coño está imaginando a Nanaco en plan malota malota tipo IG ¿vale? no sé qué ponen no sé qué ponen me pondría en el traductor pero es que no sé si se corta un poco no tengo ni idea ahora mismo pero bueno yo sigo yo sigo diciendo tenéis que seguir las cuentas en Twitter sigo sin seguir ¿por qué? me voy a decir algo aquí a IG y no sé este es IG no no lo sé ¿quién coño es? ¿se parece un chico nuevo? pam 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 batalla no no sé no sé no sé quién es es un chico nuevo es un chico nuevo este hombre pero bueno pero bueno tú quién eres nazcola nuestro anime ¿qué está pasando? no no me suena fuera coña no no me suena no me suena nada yo sigo esperando a Gotobun por cierto sigo esperando a Gotobun en el capítulo el último capítulo manga no lo estoy viviendo entero en plan no me lo he leído desde el principio sino en plan me lo he leído porque de repente dijeron spoiler de Mattercat que es un buen youtuber por favor apoyarle al pobre que lo necesita y yo me quedé en plan de ¿por qué? en plan de ¿por qué? me quedé paralizado ¿por qué? pero bueno me puse a ver y las peleas hermanas unas peleas quintillizas y bla 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 en fin que tranquilo a ver qué pasa coño y Bokutachi Bokutachi está todavía también igual intensito pero en fin vamos a ver el avance que como siempre veis aquí el avance sobre sexto el modo chibi aquí de Eiji de Nanako que me gusta por cierto no me quejo me gusta ¿vale? así que nada a disfrutarlo hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!